Bueno, la discusión, por lo menos como se viene planteando, se orienta para ver cómo estamos decidiendo la situación y cómo debe ser nuestra respuesta y en este caso la respuesta de la campaña. Yo lo primero que digo, nosotros siempre tenemos la tentación de pensarnos como si estuviéramos en el centro del dispositivo, como si nosotros estuviéramos pensando la campaña de Cristina o incluso del grupo de diputados, con algunos de los cuales los senadores, con algunos de los cuales podemos tener algún diálogo. Pero en realidad nosotros no estamos en ese lugar, nosotros podemos opinar de eso, pero no es ese lugar. O sea, a mí me parece que nosotros deberíamos dejar que Cristina haga las cosas que sabe. He demostrado hacerla bastante bien y equivocarse también bastante. Yo creo que, después me voy a refirir a grandes errores que está cometiendo, lo que podemos hacer es opinar. Pero yo creo que tendríamos que nosotros pensar en cuál es la campaña que este pequeño colectivo de intelectuales puede aportar. Yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es ser como nosotros mismos. Hay toda una onda, efectivamente, a la que se refirió Alberto, negativamente, pero con algunas cosas medio sorprendentes y el compañero Pidela como positivamente. Es la cosa de ayornarnos y transformar nuestra campaña en un modo de intervención que siempre es una cosa prioritaria del tipo de la que imaginan gente como Durán Barba, los tipos que piensan la política desde el punto de vista de los medios de comunicación, desde el punto de vista del centro del dispositivo, lo tienen que tomar en cuenta y bienvenido que lo haga. Pero me parece que nosotros, que la sociedad argentina es una sociedad muy compleja, es una sociedad muy compleja y que nosotros tenemos que llegar a los sectores, nosotros tenemos que llegar a los sectores a los que podemos llegar. Y para llegar a esos sectores, nosotros tenemos que apelar a la razón, apelar a lo que siempre ha sido la intervención de carta abierta, que es el pensamiento, la explicación, la racionalidad y por supuesto el sentimiento patriótico, el sentimiento de defensa de lo mejor que tenemos, de lo más humilde de la población, del conjunto del pueblo argentino. Pero no podemos abandonar eso. Por eso yo creo que la primer tarea que tenemos que dar con nosotros en esta campaña es una carta del espacio donde expliquemos claramente algunas de las cuestiones que ahora voy a plantear. se habla de dirigirse al corazón de la gente en oposición a lo que sería un discurso racional. O sea, nosotros supuestamente habríamos tenido un discurso racional que no impacta en determinados sectores que no llega al corazón. Yo creo que eso es una absoluta tontería. se grime para eso, algunos lo hacen en nombre del peronismo. Cualquiera que lea los discursos del Perón, que están todos editados, yo distribuyo una gran edición que hace un peronista rosarino, e incluso los discursos de Eva Perón, que sería como el aspecto más visceral del peronismo. se va a encontrar con una enorme racionalidad. Con una enorme racionalidad, pero con un lenguaje adaptado al público al que se dirigía. Pero dirigiendo todo, hablando del mundo en que vivía, hablando del continentalismo, del universalismo, de la situación del mundo, explicando la economía, intentando explicar la filosofía, la historia de la Argentina, la historia militar. O sea, no había tema. Era toda una construcción absolutamente internacional. Y no por eso menos apasionada. Así que, muchachos, nosotros hagamos lo que sabemos, que es lo que hicimos hasta ahora. Escribir, pensar, expresar. Nosotros no vamos a ir a ganar a la señora que se la va a ganar. Yo aspiro que haya un regimiento de tuiteros kirchneristas que hagan. Pero yo no sé, yo no tengo Twitter. No sé hacer Twitter. No me voy a conformar en el Twittero a esta altura de mi vida. Puedo seguir haciendo las cosas que he hecho toda la vida y puedo de esa forma ganar a mucha gente que desde la racionalidad equivocó su voto, que tuvo algún resentimiento, que equivocó y que ahora a esa gente a la que creo que es carta abierta tiene que dirigirse. Yo pienso que nosotros somos una... mayoritariamente vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos un compromiso, coincido con Alberto, en que tenemos un compromiso con la batalla de la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que eso no nos hace ignorar que la batalla fundamental a nivel nacional en esta... Acá no estamos haciendo una elección principal, estamos dando una elección nacional. y la batalla fundamental se titula en el terreno de la Provincia de Buenos Aires porque es el lugar donde se va a presentar Cristina Fernández. Tenemos que hacer las dos. ¿Qué pasa? No pasa, aunque el micrófono se manda mal. No lo... Acá en la ciudad hay una cuestión de primera importancia, que es por primera vez la realización de una... No, no es la primera vez, pero una paso que tiene algún sentido. Hay una lista de kirchneristas centralmente, que encabeza Kirchner, donde hay gente en el nuevo encuentro, digo, filmos. Hay una lista de izquierda que se ha sumado, y que creo yo que es un enorme logro, que se ha sumado a nuestro espacio, al espacio de unidad porteña. Y está la lista de Guillermo Moreno. Yo pienso que al menos con la lista que encabeza Estáis Hackman, y que para la legisladora está Joan Nortea, nosotros tenemos que hacer honor al intento que hicimos, a la política, a la política virtuosa que tuvimos, que tuvo la construcción del espacio nuestro político en la ciudad, de darle su lugar. Entonces, si hiciéramos, si pudiéramos organizar alguna actividad con los núcleos culturales, con los otros organismos culturales con los que estamos trabajando, me parece que tendríamos que invitarlos también a participar y hacernos llegar su posición. Sería ese día una... Ridiculero haber hecho el intento de unidad, convocarlos, y ahora dejarlos juntados. Nosotros que somos un espacio plural, que no estamos articulados o direccionados hacia un solo lugar. Es claro, no hay ninguna duda para nadie, menos seguramente para Itaí Hackman, que no conozco ni sé muy bien quién es y qué piensa, que el representante nuestro va a ser Filmus. Es decir, la diferencia es enorme, pero el papel que juega la presencia de alguien como Itaí Hackman, la presencia joven, con nuevas ideas, con un cliente de la izquierda, en una ciudad como la de Buenos Aires, es muy bienvenida y nosotros le tenemos que abrir también la puerta. Eso no va a significar la pérdida para Filmus, sino que va a engrandecer nuestro espacio. Hablar de los errores, voy a ir cerrando porque se me va un poco el tiempo. Hoy salieron los diarios que la Presidenta había recomendado a los dirigentes sindicales, la Presidenta Cristina Fernández, no hacer, no concurrir a la marcha, no hacer la marcha el 7 de agosto, etc. A mí me parece un grave error y está dentro de eso. Me parece que la pelea electoral no excluye, sino que además se potencia con la presencia popular en la calle. Y sobre todo en el caso de una movilización que es tradicional, que tiene... ¿Hola? Sí, sí. Que es una movilización tradicional que tiene... que está hecho de alguna manera al amparo, siempre ha sido un lugar de pelea, de reclamo, pero también que está al amparo de la circunstancia que se hace en el marco de la celebración de San Cayetano. Me parece que sería un grave error renunciar a eso y dejar eso para que lo haga Daegra. Regalarle esa movilización a Daegra sería un increíble error. Así que así como estoy dispuesto a seguir a Cristina en todas las cosas en las que ha hecho que siempre me han parecido maravillosas, acompañarla como Doropi y acompañarla donde sea, también creo que es una obligación nuestra decir lo que pensamos, hablar y pensar y después aceptar lo que eventualmente se pueda decidir. Hay una cuestión que es la cuestión de los fueros a la que me voy a referir brevemente. Los fueros de los legisladores que están hechos para que no puedan ser detenidos ¿no? Para que no puedan ser juzgados. La defensa de los fueros es defender los derechos que una mayoría circunstancial pueda sacar de combate a un legislador. En eso para mí tenemos que ser democrático y también alguna vez cuando seamos mayoría aplicarlo nosotros mismos. Los fueros son una cosa que defienden la elección que hizo el pueblo argentino de un determinado legislador pero no lo cubren a alguien de tener todo el juicio presentarse etc. No puede que me lo fueron para no hacerlo. Así que esa discusión que pone el macrismo la tenemos que dar y la tenemos que dar sin ninguna vergüenza. Ellos van a decir que es para proteger corruptos y nosotros les diremos que para proteger algo que está y esos fueros ni siquiera son renunciables porque lo que se preserva es la decisión que tuvo el pueblo argentino de elegir a tal o cual ciudadano para que lo represente. Creo que el tema de la corrupción va a ser un tema de la campaña es un tema efectivamente es un tema que ellos marcan la agenda pero decir que uno lo va a evitar porque no vamos a saltar la agenda de ellos es una estupidez o sea para nuestros compañeros para los compañeros que a veces son convocados y van a ser convocados a los medios ese va a ser va a ser un tema. Yo creo que el tema de la corrupción hay una posición que planteó muy claramente Jorge Tariana estos días que lo he visto de una vez que es en primer lugar tolerancia cero frente a la corrupción y eso es así y eso es lo que tenemos que decir sea nuestro en nuestro campo o sea en el campo que sea en segundo lugar que proceda la justicia pero esto sin dejar de señalar que la justicia que están implementando estos hijos de puta es una justicia amañada una justicia que la van conformando ahora intentando lograr la mayoría del consejo de la legislatura lo que le va a llenar la posibilidad de la designación de una cantidad de juzgados que hasta ahora no podían etc. Pero aún señalando eso yo creo que nosotros tenemos que plantear porque siempre para la justicia va a haber tiempo para poder revertir o sea digamos entonces tolerancia cero y que intervenga la justicia con todas las garantías y reclamando y peleando por todas las garantías ya vemos cuál es la justicia de este poder que la tiene en el milagro sala contra toda evidencia y con la declaración de todos los juristas del mundo y todas las personalidades del mundo y sin embargo la mantiene presa y la va a seguir manteniendo presa espero que no pero yo tenía más esperanza que antes que estuviera de la pero el otro tema hablando de corrupción es plantear que nuestro gobierno fue el menos corrupto en la historia porque fue el gobierno que más les endeudó al país y que la auténtica corrupción que la evidencia del desendeudamiento del desendeudamiento con privados y del desendeudamiento con las instituciones públicas del tipo de fondos monetarios internacionales esa es la mayor evidencia los gobiernos corruptos son aquellos que transforman en deuda en deuda pública lo que es el resultado de las de los latrocinios que hacen las empresas a ellos asociados así fue durante la dictadura que el endeudamiento fue la contrapartida de la estatización de la deuda externa de privados así fue durante el menemismo y así está siendo ahora es transformar en una deuda de todos lo que terminan siendo las ventajas que obtienen empresas sojeras empresas petrolíferas la banca en fin todo lo que han sido medidas de este gobierno y que tienen como contrapartida deuda externa bueno dentro de eso y como para terminar la pareja endeudamiento y y levac es una y en el otro costado y en la otra punta la fuga de capitales yo diría que Guillermo que va que lo explique bien pero es que es un tema eso es la auténtica corrupción es la corrupción en miles de millones de dólares en la hipoteca el futuro de los argentinos así que levantemos la cabeza seamos más carta abierta hagamos una carta y participemos en todos los debates con idea no me niego al coaching que el coaching lo hagan los que tengan que ir los que tengan el centro del dispositivo que tuiteen lo que quieran nosotros defendamos al proyecto que defendimos desde hace muchos años con las ideas que siempre tuvimos gracias aplausos gracias aplausos gracias